Decía Dios, fue difícil para mí, porque te quise desde que te conocí. Estoy aquí, pensando yo en ti, y tus recuerdos, los otros para mí. ¿De qué sirve querer? Si después vas a fallar, quise terminar, pero no tengo que aceptar. ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que la pobreza no se sabe querer. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando un beso que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrá. Siéntate conmigo. Ya llegó la noche y siento frío, quiero hablar contigo. Siento que este amor ya no es el mismo. No puedo fingir una eternidad, hacer el amor por sexo y nada más. Ya no quiero seguir intentando hacerte feliz. Me cansé de ti, me cansé de ti, de tu falso mar. No quiero morir, quiero respirar. Me cansé de ti, ya no puedo más. Me hiciste sufrir, me arrepentirás. Yo me pregunto qué será mañana de aquellos chavales que en la calle jugaban hoy. Y el pasar por el parque yo les vi y recordé que hace un tiempo niñe yo fui. Con un ángel de la guarda a mi espalda, cuidando de mí. Llegué hasta aquí y le doy las gracias a él, a mi lady y a mi familia. Porque sin su ayuda hoy no estaría aquí. Es que en el barrio hay mucho peligro. Por eso me pregunto qué será con esos niños. Le pido al Señor que los ponga en el camino. Para que no caigan como peces en las redes del marido. Dios dame calma y sangría y fuerza. Para venceré la batalla por sus jóvenes y sus almas. Y ellos no saben que la forma a ser maligno se arrastra. Y ellos no saben que la forma a ser maligno se arrastra. No perdáis los cielos. Amarte como te amo es complicado. Es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Y dejarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Malar en punto que sorprender a brutales O bajar la luna hasta los pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte misa mañana Tentar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada